Gracias por ver el video 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 ¿Qué fue lo que usted pidió? Él no sabe Él no sabe Él no va por la casa ¿Qué? Ay, Jehová Ay, el de Manolo no hay que pagar Ay Joda Es bueno andar con figuras Es un concurso Si me lo como No lo pago Si me lo como yo Que me ponga malo Es bueno andar con figuras Manolo ¿Salió por la casa el tuyo? ¿Para qué ser? O sea que tú vas a pagar los otros No, no, no Estoy haciendo mi aporte Estoy evitando un plato Parla Oye Si Quiere hablar en inglés ¿Tú no hablar en inglés? ¿Tú no hablar en inglés? Si Los que los pueden forzar mucho Exacto hermano ¿Ellos no hablan inglés? Sí Ay, dígame No lo voy a dejar aquí No lo voy a dejar allá No lo voy a dejar acá No lo voy a dejar No lo voy a dejar Yo no lo voy a dejar acá Yo no voy a dejar acá Vamos a darle. Pero mamá tiene que buscar un drone. Muchas gracias, un placer. Usted sabe, nosotros estamos en todos lados, hasta en la sopa saliamos. Y este frío está heavy. Aquí le vamos a comprar una de tres rayas, Manolo, para que él vea cómo son los de verdad. Los de Manolo son de cuatro. Allá vuelve tus contenidos originales, de verdad. En estos momentos, señores, estamos llegando al estudio de la Corporación Jiménez. Nosotros vamos a hacer una negociación a la cual ustedes no tendrán acceso. De acuerdo, pero le vamos a informar qué vamos a adquirir aquí en la ciudad de New Jersey. Muchas gracias. Hola, por favor. Si ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En DR? ¿Qué haces? Ah, en Dominicano. Espera, estamos hablando él y yo, estamos hablando de inglés. Pero que tú seas español. Yo soy actor. Comedía. Pero tú eres pequeño. ¿Tú eres actor? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú es divertido? ¿Tú es divertido? ¿Es divertido? Sí, es muy divertido. ¿Tú es divertido? ¿Tú es divertido? ¿Tú es divertido? ¿Tú es divertido? ¡Ah, es divertido! ¡Ah, es divertido! Ok. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Qué haces? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuándo comenzaste? He doesn't understand? No, él te entiende poco. He understand, but just a little bit. He said your ascent... My ascent? No, no, no. You said ascent? No ascent. No ascent, no ascent. Okay. So, how many years? When did you start? ¿Cuánto tiempo? Okay, years, years. 2019, now. You, when did you start? Because I have his information. How many years? How many years? Hey, help me. How many years? How many years? Um... Two thousand... You, in the business. Ah, in the business now. Twelve. Okay, so, you start a good time, right? And you, what do you do? Eh, what do I do? What do you 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 do? Okay, so, I'm gonna tell you... Come to the United States, you don't know English. Why do you translate me? Tell me that I have 12 years in this office. How many years? It's... Torgiard. Torgiard in business. What's funny? Eh? Funny. It's funny. No, but you're funny. But you said you were funny. Together funny. Together comedy. Oh, so you guys are together? Yeah, yeah, yeah. Together work. Ah, work. Okay, how long? Eh? How long you've been working together? Um... How long? 12. How long? When I tell you that I speak Spanish? Jajajajaja That guy. He's Argentinian. Eh? I know. But you don't know what to speak with accent. Ah, where do you accent? Where do you accent? Why do you accent? I don't know the accent. Why do you sound like that in English? You have to work with accent. Okay. You feel a lot of accent. No, you feel a lot of accent. What are the accent? What are the accent you are? Are the Dominicanian? What are the accent you are? ¿Colombiano? ¿Colombianeta ahí? Ahora sí decirle que si usted quiere escuchar qué, que le diga qué. Si usted quiere que le diga qué quieren llamar. Aquí llaman a veces para acá. ¿Estamos también en la capital? Sí. Sí. Estamos en la abaca. ¡No! No, no, se pasa a la piscina. ¡Caculamabaca! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal figura, señorita? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, brothers? Bien, perdón. Pero fue porque yo vi que aquí se bebe, entonces yo sé que vamos. Señores, pero se le botaron. ¡Colombiano! ¡Ay, diablo! Chori fue el que me dijo, pero él no puso nada, ¿viste? Anda, para aquí va la gran puta. Esto es parte de Chori. Exacto, sí, pero él no puso nada. Técnicamente tú no has dado nada, fue el Chori. Exacto. No, tú me vas a tener que brindar. ¡Colombiano, gracias! Yo no te fumo o no, pero es diseño mío, así que... ¡Ey! Exclusivo. O sea, fue un intercambio de regalo, fue como un angelito. No, coño, lo que te compras como dos, ¿eh? Asiño!